Ya, estamos muy contentos de recibirlo nuevamente en este escenario del Poder Stop Disponible Vida X, en estas conversaciones necesarias en el Chile que estamos haciendo entre todas y entre todos. Y estamos contentos porque es el día que podemos viajar por el mundo, pero por el mundo según a Cram. Cram. A otro Chile, ¿cierto? ¿Cómo lo estás viendo tú también, Hassan, no? Después que ha visto tantos países también, ¿no? Muchos cambios. Sí, soy naturalmente pesimista. Entonces, esta situación me confunde. O sea, pasó lo que yo quería y no pasó lo que yo esperaba. Es una situación con cara. Ah, mira qué interesante eso. Bueno, nadie se esperaba en realidad todo esto que está ocurriendo. Sí, tan rápido, ¿no? Sí, yo esperaba una buena votación para las fuerzas, digamos, antineoliberales, antimodelo. Lo que no esperé era la escala de la derrota, tanto de la derecha como de la otra derecha, la exconsertación. Fue impresionante. Y así toda la lista de los independientes. Yo pensé que iban a sacar constituyentes. Yo hice muchas charlas con ellos y me parecieron muy buenos candidatos. Supe que habías estado trabajando con algunos independientes, algunas listas independientes. Me imagino como asesoría de... Yo converso con todos, así asesoro en lo que puedo. Conversaciones, por supuesto. Exactamente. ¿Qué te parece este movimiento entonces de independientes? Más de 100 personas van a ser independientes en esta convención, ya sea en listas puntuales o de los mismos partidos políticos van como independientes. Es que tenemos una muy mala visión de los partidos políticos por buenas razones. O sea, los partidos políticos en las últimas décadas se han comportado de manera pésima. Pero realmente el valor del independiente no es un independiente fuera de un partido político. Es un independiente frente a los poderes económicos. Porque uno puede tener un independiente como Don Pepe Aut o un independiente como el dictador Agosto Pinochet, que son independientes de los partidos. O Pablo Lorenzini, digamos, porque está muy de moda por el royalty, ¿no? Exactamente, sí. Estas personas que son muy conectados con los poderes fácticos, con los empresarios, pero son independientes de los partidos simplemente. Pero hay otros que están independientes en cupo de partidos, pero que son independientes de verdad porque son independientes de la influencia del lobby, de los grandes empresarios. Entonces veo lo que va a estar cuajando en la Convención Constitucional es esto de un movimiento de los genuinos independientes, que van a estar algunos en partidos, otros no, pero que van a estar todos unidos por esta visión que es en contra del modelo actual de limitar el poder de los empresarios por sobre la política. Sí, ahora vamos a tener que ver entonces cómo se desenvuelven estos independientes, como tú dices, hay independientes y independientes. Hay que también empezar a distinguir entre esta nueva tribu, ¿no? política además, son políticos, mayas independientes son políticos. Sí. Por supuesto, de manera evidente, van a hacer un trabajo político el más importante casi de todos, ¿no? Que es construir una nueva constitución. Sí, en este debate que va a ser por primera vez en la historia chilena un debate democrático, ¿ya? Para hacer una constitución, porque incluso la constitución de 1925 se hizo una comisión de expertos, nombrado por un presidente democráticamente elegido, entonces mejor que la constitución del dictador Pinochet, pero de todas formas no fue completamente democrático el proceso de la creación de esa constitución. Ahora vamos a tener por primera vez una constitución democrática por primera vez en la historia del mundo en condiciones de paridad de género. Es verdad. Y esto va a ser un proceso muy interesante porque además el veto de los empresarios, que es una cosa que tanto la derecha como la izquierda en sus versiones teóricas deben estar en contra. La derecha en otros países habla del capitalismo clientelar cuando los empresarios tienen una excesiva influencia en la política. Eso se tiene que terminar. Entonces tenemos un grupito de personas que están ahí porque compraron sus escaños. Vimos así la vergonzosa forma de financiar a personas con miles de millones de pesos, ¿cierto? Al final que incluso muchos perdieron, pero ahí está un grupo así de personas que compraron sus escaños. A niveles de corrupción importante, como demostró el caso Corpesca. Exactamente. Ya hemos visto. A veces uno dice que los superricos en Chile cometen abusos y me preguntan, pero si cometen esos abusos, ¿por qué no lleva la información al tribunal? Bueno, porque estos tipos, producto del lobby, han logrado hacer que sus abusos sean legales. Entonces, la influencia nefasta de los empresarios por sobre la política. No estoy diciendo que los empresarios tienen que dejar de existir. Por supuesto que todas las sociedades necesitan empresas y empresarios para hacer funcionar la economía. Pero cuando esos empresarios están por sobre la política, eso afecta el funcionamiento de la economía incluso. Porque son los grandes empresarios, finalmente. O algunos grandes empresarios, ¿no? Esta gran desfortuna como la que hemos estado viendo semana a semana. Sí, y hacen trampa. Al final, el punto que es un sistema netamente capitalista. La lógica es que las empresas compiten. Y la empresa que tiene la mejor idea, el mejor producto, gana porque frente a los consumidores, tiene algo que es de mayor valor. Pero cuando ellos están en la política, ellos hacen trampa con las reglas y salen ganadores solamente por su control de la política. Y ese tipo de capitalismo clientelar, donde los empresarios tienen esa influencia excesiva, negativa, es algo que va a terminar ahora en la convención constitucional porque se van a aislar naturalmente. Pero ojo, y esto es muy bueno que lo recordemos siempre, lo que salga de esta convención después tiene que ir a un plebiscito. Es que es el último gran paso, ¿no? La constitución que se salga de acá tiene que plebiscitarse. Yo creo que es maravilloso. Y si se pierde ese plebiscito, se vuelve a la anterior. Sí, yo creo que eso hace que la responsabilidad que tienen los constituyentes sea aún mayor. Tienen que convencer a la población del valor de su constitución. Yo creo que tienen una tarea bastante más fácil producto de que la constitución actual es tan nefasta que en comparación, yo creo que la gente va a preferir una nueva, pero de todas formas, debe estar frente al juicio del pueblo. Obvio, porque esa va a ser la última liana que se van a querer agarrar quienes adoran todavía la constitución de Pinochet y se han beneficiado el estatus quo. Esa última liana que se llama plebiscito, este plebiscito que tiene que finalmente poder ser regulatorio. Entonces, la gente más irresponsable en la política chilena, los que andan llorando con el riesgo de terminar en Chilezuela, y actúan exactamente como la derecha venezolana que generó esa crisis. Porque lo que tiene que hacer una derecha responsable es abrirse a redactar democráticamente una constitución. Tienen sus ideas y tratar de convencer a la gente del valor de sus ideas. Si ellos dicen, no, estamos en contra de todo, vamos a decir, no, no, no a todo, entonces están apostando como en el casino. Double o quits, doble o nada, todo o nada. Y en eso, entonces, si pierden, van a igual hacer daño, porque perdiendo igual se restan de una conversación democrática y se resta algo de legitimidad. Entonces, es muy irresponsable lo que están haciendo en ese sentido. Exacto. Pero estamos avanzando, creo yo, y el plebiscito de salida va a ser un gran momento para ver cuánto pesa la posibilidad de hacer cosas fuera de la influencia de esos súper ricos. Perfecto. Y hablando de esto, súper rico hemos estado haciendo frente a frente, ¿no? La semana pasada hicimos el de Bill Gates contra Estados Unidos. Contra el mundo, de hecho. Contra Estados Unidos y el mundo completo. Sí. Y esta vez vamos a hacer el frente a frente entre la persona que debe ser el millonario más importante del planeta, ¿no? En términos de dinero. Sí. 1.800 millones de dólares, casi 1.900 mil... Sí. Espérate, ¿no? Espérate. Grandes patrimonios. 188 mil millones de dólares. Es como la cuestión de Osandón, como el número es tan grande que llega a ser absurdo. 200 mil millones de dólares. Eso es lo que tiene este señor Jeff Bezos, ¿no? Oye, cuesta decirle la... 200 mil millones de dólares. ¿Está bien o no? Sí. Bueno, esas son hartas hamburguesas. Muy bien. El frente a frente, entonces, entre esta persona, Jeff Bezos y, digamos, el planeta completo también, pero puntualmente Estados Unidos. Ahí está, en el mundo, según Acram. Ya, 200 mil millones. Jeff Bezos, dueño de Amazon, entre otros. Sí. ¿Por qué? Oye, espérate. La semana pasada hiciste la famosa plandemia de Bill Gates. Ah, la plandemia. La plandemia, sí. Y te llegaron varios mensajes de otros paranóicos. Es muy curioso ese debate porque Bill Gates se vende como el angelito que va a salvar el mundo, ¿ya? Y la gente que critica a Bill Gates dicen que eso no es así. Perfecto, estoy de acuerdo. Yo soy muy crítico a Bill Gates. La pregunta es, ¿qué está haciendo Bill Gates que es tan malo? Ya. Los ricos, en general, tienen las mejores cosas porque tienen miles de millones de dólares. Entonces, tienen la tremenda casa, con piscina, pueden ir a los mejores restaurantes. Las cosas que tienen los ricos son mejores porque ellos acaparan todo y los pobres quedan sin nada. Eso es la crítica normal. Ya. Entonces, con las vacunas, los más ricos tienen todas las vacunas y los pobres quedan sin vacunas. Ya. Entonces, según la teoría de conspiración, las vacunas son malas, pero los ricos, entonces, están teniendo para ellos todas las cosas malas. O sea, no tiene sentido. Están acaparando lo malo. Es que son otros tipos de ricos, ¿viste? Acaparando para ellos cosas que son malas para ellos mismos. Claro. Y la filantropía, es otro tipo de filantropía. Claro. Y después, esa misma gente siempre pregunta, ¿dónde está el dinero? ¿Quién financia esos grupos? Médicos por la verdad, que es un grupo conspiranoico que siempre defiende a esa idea de pandemia, que las vacunas son malas. ¿Quién financia ese grupo? Son multimillonarios ahí que venden medicamentos que no funcionan. Como esas terapias alternativas. Y se forran de plata vendiendo esas cosas. Y por supuesto que ellos quieren decir que todo es falso, porque de hecho hay regulaciones, porque sus medicamentos no funcionan. Entonces, están en una guerra para vender más. Mucha gente te agradeció haber destapado esta pandemia. Que hasta es como el líder de estos conspiranoicos. Hay un tema real ahí. Hay una conspiración de parte de Bill Gates de acaparar y tener para los más ricos todas las vacunas. Y ellos dicen, ¿él quiere limitar la población del mundo? Puede ser, porque si solamente se vacunan los más ricos, se van a morir los más pobres. Y a Bill Gates eso le es indiferente. Lo vimos en los videos. Entonces, lo están bien. Todo lo que dicen los conspiranoicos, exacto en la parte donde dicen, y producto de eso, él quiere vacunar a todo el mundo. No, lo que está haciendo es al revés. Pero es que no quería meterle un chip. Ah, por supuesto. Bueno, hemos sido todos vacunados y ha mejorado la calidad del Internet. Mira cómo ha ganado el comunismo. Exactamente. Gracias a la vacuna. Oye, y además este señor, dijimos, y eso es verdad, Bill Gates tiene una gran relación con los grandes laboratorios. Ah, por supuesto. Que mueven miles de millones de dólares. Está trabajando con ellos precisamente para que la vacuna se quede con ellos y ellos lo venden a los más ricos y a nadie más. Y cuando dicen, no, ustedes tienen que liberar las patentes para que todo el mundo pueda tener la vacuna, él dice, no. Perfecto. Ya, pasemos a este otro millonario entonces esta semana. Que está haciendo otra fechoría de los súper ricos. Diez pesos. ¿Qué podemos decirte, caballero, con diez pesos? Amazon es una empresa que todo el mundo conoce, ¿cierto? Que también está tratando de venderse como un capitalismo responsable. Claro. Otro más que tiene buen marketing, ¿no? Bueno, con esa cantidad de plata. Llegó Bernie Sanders, el senador socialista de Vermont en Estados Unidos, ¿cierto? Y Bernie Sanders decía, hay que parar con Jeff Bezos por sus prácticas de pagar salarios de miseria. En Estados Unidos tiene un sistema donde los más pobres reciben cupones para comprar alimentos. Es como un suplemento contra la desnutrición. ¿Ya? Ya. Personas que trabajaban para Amazon estaban usando esos cupones. O sea, el Estado estaba subsidiando los malos pagos de Jeff Bezos y Amazon. Porque la gente trabajaba ganando esos miserables salarios y podían seguir yendo a trabajar porque tenían el apoyo del Estado para comprar las cosas básicas. Porque el sueldo no alcanzaba. Entonces decían, eso se tiene que parar. Entonces, todas las empresas que pagan salarios bajos, que entonces obliga a sus trabajadores a usar beneficios sociales, tienen que pagar al Estado de vuelta el gasto que ha hecho. Eso fue la propuesta. Ya. Ahora, veamos quién es. Entonces, cómo llegó este señor, ahí está, a tener casi 200 mil millones de dólares. ¿Cómo se puede comprar un pay entero con eso, no? Sí. Para entender también por qué, lo tacaño que sería, ¿no? Si tiene estas condiciones laborales ahora, sobre todo en Amazon, y vamos a ver en sus bodegas también. Sí. ¿Cómo se podría entender la historia de este señor que nace en la década del 60, no? Tiene 57 años, nació el 64, más o menos, ¿no? Y él llega entonces a través de Internet y todo lo que formó a partir de los años 90, un visionario del mundo de Internet, llega a formar este imperio. Es que es curioso, como yo conozco a Amazon porque, bueno, soy ñoño, ¿no? Entonces, yo compraba los libros. No, es parte de la pega. Así, ¿compraste libros de...? Sí, claro. Cuando Amazon empezó como una página web para comprar libros. Claro. Entonces, yo me acuerdo. Para los que no se están escuchando, que al final son de la época de Internet. Antes, uno iba a las librerías para comprar libros. Y ellos buscaban en su registro y si no tenían el libro, chao, no hay opción. Exactamente, sonaste. Tienes que llamar a otra tienda, ir a una tremenda búsqueda. Entonces, cuando llegó a Amazon, uno podría poner en Internet y encontrar todos los libros. Era maravilloso. Exacto. Y empezó siendo simplemente una empresa vendiendo libros. Muchos de segundo mano y otras cosas. Se llamaba Cadabra y después se puso Amazon. Sí. Y hay dos versiones de por qué se llama Amazon. Según la lectura, las biografías que hay de este caballero. Primero, porque por Amazonia, sin duda. Pero hay otra que yo le creo más. Es que él buscó una palabra que saliera en Google al tiro, alfabéticamente. Por eso se llama Amazon. Hay dos versiones de por qué le cambió el nombre a su primera empresa, que ahí son un garage, como todas estas empresas. Por supuesto, tiene todo su mística. Pobre genio que inventa esa cosa. Con los pollitos, claro. Y entonces, él empieza vendiendo libros. Es como una librería. Sí. Pero realmente lo que siempre fue una empresa de logística, lo que tiene que es impresionante, es una red de centros de distribución de distintos productos. Hoy en día no son solamente libros, son todas las cosas que uno puede comprar. Y realmente lo que hace Amazon en la parte de comercio, es eso de ayudar a las fábricas, efectivamente, a hacer que sus productos lleguen a las casas. Entonces, es una red que ahora va a hacer mucha competencia con DHL, con FedEx. Ellos también tienen aviones ahora, porque son aviones de cargo. Y están, entonces, creando su propia red de logística. Entonces, si uno quiere comprar, voy a usar el ejemplo mío. Si yo quiero comprar un libro que está disponible solamente en un pueblito del sur de Francia, con internet, y lo que hace Amazon no es tener el libro. El libro lo va a tener un vendedor, como de una tienda súper chiquitita, pero es el proceso de hacerme llegar el libro. Exacto. Porque tiene sus propias bodegas, su propia red de transporte, todo eso es lo que hace Amazon, pero solamente la parte comercial, porque tiene otra parte que, de hecho, va a ser más rentable aún, que es servicios de internet. Son una empresa de big data. Claro. Es una empresa que tiene como... De datos, de manejo de datos. Bueno, entonces, la gran genialidad de este caballero Bezos es que redefinió desde el mundo internet el delivery. Sí, exactamente. El concepto de delivery. Que antes existía como en las cartas, digamos, ¿no? Pero él entendió que venía un mundo nuevo, que venía un mundo informático nuevo. Y a eso lo redefine, entonces, y le aplica este genio, ¿no? Desde los 90 en adelante. Y además, visualizando cómo estaba cambiando el mundo, según lo entendemos, como dice nuestra canción, ¿no? ¿Le parece que haga una pausa? Perfecto. Primera pausa de este bloque. Y en el segundo, entonces, vamos a ver que... El lado oscuro. ¿Qué se podría ocultar, ¿no? De esta genialidad de Jeff Bezos. El mundo está cambiando, según lo entendemos. Y en el mundo, sobre todo, ¿no? De Hassan Akram. Una pausa y volvemos. Ya, estamos hablando de esta fortuna de 188 mil millones más monedas, ¿no? 190 mil millones, redondeamos, porque además que esta fortuna es como que la plata ya se... Como ese número de imaginario al final. Y empieza a reproducir sola, etcétera, ¿no? Claro, a tu interés. Ya, hablamos de este genio, entonces, que ha definido desde Internet el mundo del delivery. Sí. Y crea este imperio. ¿Qué es lo que es hoy Amazon? ¿Cómo lo definimos hoy? ¿Y cuáles serían estas prácticas que lo tienen contra Estados Unidos? Bueno, como mencioné, realmente Amazon está transformándose, porque tiene todo lo que es Amazon servicios web, donde están funcionando como una empresa netamente de informática y manejo de datos. Y están usando como server para las distintas páginas web y cosas así. Pero la parte más tradicional del delivery están al final desafiando a FedEx y esas empresas que tienen un sistema, una red logística muy desarrollada. Y sería imposible para otra empresa competir con ellos, porque al final uno necesita una economía de escala, una masividad para poder llegar a todas partes del mundo de forma rentable. Uno necesita recibir todos los paquetes que quiere. Si yo quiero mandar desde Santiago a Johannesburg, en Sudáfrica, ¿cuántos paquetes van a ir de Santiago a Johannesburg? Para ser rentable, mandar un avión así, uno necesita tener muchísimos clientes. Entonces es una cuestión de economía de escala, donde si no es enorme, si no es gigante, no es posible. Y por eso esas empresas como DHL y FedEx son casi monopolios, pero llega Amazon para competir con ellos, porque ellos tienen los clientes ya producto de esos servicios web que tienen. Entonces está pudiendo desafiar a ellos con su red de distribución, pero también con prácticas laborales que son de verdad brutales. Ya, vamos viendo entonces, estas son las bodegas que tienen, imagino que tienen varias bodegas y harto uso de robótica en las bodegas. Las bodegas, él las llama centros de cumplimiento. Así se llama, ¿no? Así se llama. Oye, escalofriante. Exactamente, que miedo en todo el lenguaje. ¿Y las tiene repartidas en varios puntos o las concentra en todas partes y bodegas? Es necesario tener una red precisamente porque llegan a todas partes del mundo. Para moverlo. Para tener eficiencia en eso y poder hacer que el producto llegue en dos días, tiene que tener siempre una bodega cerca. Entonces hay una red enorme de esas bodegas. Lo que ocurre, bueno, la primera cosa es que él busca lugares donde, por supuesto, no hay mucha fuerza sindical. Estados Unidos tiene ciertos estados que han podido promulgar leyes antisindicales, que se llaman leyes de derecho al trabajo. Entonces, en general, en Estados Unidos, por ejemplo, esas bodegas están en zonas donde el salario es como 10% menos que de lo típico de la zona. Esto que estás contando es muy interesante para entender también Estados Unidos, ¿no? Que, como dice la palabra, Estados Unidos, son muchos estados que están unidos. Claro. Y cada estado, de repente, es un país distinto dentro de este conglomerado y cobran impuestos distintos. Los impuestos que se cobran en Nueva York son distintos a los impuestos que se cobran en Washington. Totalmente. Porque, de repente, te conviene más comprar una cosa en Nueva York, o sea, en Washington que en Nueva York, porque en Nueva York son más caros. Así es de disímil. Por lo tanto, hay leyes laborales también. Totalmente distintos. El sur de Estados Unidos, con toda su herencia de esclavitud, además de ser tradicionalmente la parte más pobre de Estados Unidos, porque era una zona agrícola, con esclavos se saca tobacos o algodón, no se produce cosas industriales. Exacto. Y fue la parte tradicionalmente más pobre. El norte fue más industrial de Estados Unidos, más liberal. Exactamente. Más integralizado. Exactamente. La tradición izquierdista de Estados Unidos se centra en Chicago, precisamente, trabajadores de fábricas. El cinturón de hierro que te hablaste alguna vez, que era así de más oxidado. Exactamente, hoy día no es así, sino que donde entonces está el centro dinámico de Estados Unidos se fue al sur, después de los años 60, por dos razones. Primero, por la invención de aire acondicionado, el calor era infernal, y con aire acondicionado era más posible poner oficinas para todos los gerentes. Entonces, eso fue una ayuda. Y además, todas esas leyes antisindicales, si yo voy a poner mi empresa en Nueva York, porque ahí están todas las empresas grandes, costos altos, voy a un lugar mucho más barato. Entonces, la primera, esa cuestión de la globalización que hablan, ¿cierto? Eso que, si hay lugares con altos salarios, mueven las fábricas a lugares más baratos. Entonces, todas las empresas van a China. Bueno, empezaron todas las fábricas yendo al sur de Estados Unidos. Ah, por eso que en Alabama está hoy día la crisis de estos bodegajes, ¿no? Sí, en Alabama intentaron hacer una sindicalización de uno de esos centros de cumplimiento, como él dice. Y fue una terrible pelea porque las leyes antisindicales en Alabama son muy fuertes. Además que hubo una transformación en Estados Unidos. Las primeras leyes laborales de Estados Unidos datan de los tiempos de Roosevelt, de los años 30, de la crisis. Hay una ola de huelgas y después de la ola de huelgas, Roosevelt entonces promulga una ley nacional de negociación colectiva, de relaciones laborales. Y se crea algo que se llama el Consejo Nacional de Relaciones Laborales, que es un poco como la dirección de trabajo en Chile. La dirección de trabajo en Chile data del gobierno de Arturo Alessandri. Alessandri también, sí. En 1924, después de una ola de huelgas, más el famoso ruido de Sables. Claro, lo que pasa es que ahí nace también el movimiento obrero chileno como ya como un partido también, a principios del siglo XX. Exactamente. Todo el derecho laboral es producto de las presiones del movimiento sindical. Mira, esto es lo mismo en Estados Unidos. Estas imágenes son de Minnesota, son del norte, de la tierra de Bob Dylan, ¿no? Pero también para entender que cómo ya los empleados están luchando contra Amazon, como dice ahí la nota. Esto fue en julio 15, esto fue en Minneapolis, ¿no? Sí, que han intentado en distintos lugares poner sindicatos en esas empresas. ¿Por qué hay tanto deseo de eso? Primero por los miserables salarios. Jeff Bezos, por la ley que quiso poner Bernie Sanders, aumentó los salarios en Amazon. A doble el salario mínimo. Y ahí dicen, nosotros somos una empresa responsable y progresista, doble el salario mínimo, que es generosos. Pero cuando uno considera el trabajo en una bodega, hay que comparar con trabajos en otras bodegas. Porque al final uno tiene que saber, por ejemplo, manejar un montepier. Eso no es un trabajo como en un restaurante de comida rápida. Uno tiene más especialización. Entonces, naturalmente, esos trabajos que son muy exigentes, pagan más. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto paga Amazon en comparación con otras bodegas grandes? Ya. Un 20% menos. Ahí paga. Estamos hablando, repitamos la cifra, ¿no? Casi 200 mil millones de dólares, que se supone tienen la fortuna. Claro. Un tipo que debe tener un montón de excentricidad, entre ellos, se acaba de comprar esta semana la Metro Goldin-Mayer, la MG, ¿no? Sí, claro. Los estudios de la Metro Goldin-Mayer, que gastó no sé cuánto, ahora ha gastado una chaucha, ¿no? Sí, ¿por qué? Para todo lo que tiene. Pero se acumula esa riqueza a través de la explotación de los trabajadores. Si no, no tendría tanto dinero. Increíble, ¿eh? Sí, y las condiciones laborales, porque no es solamente los salarios. 20% menos del promedio de la industria. Pero no es solo eso, son las condiciones laborales que son, pero, terribles. Tenemos una gráfica que dice, gráfica de cómo dicen las palabras, algo de lo que tú estás diciendo que tiene que ver con estos salarios. Ah, esto es que, como dije, hay una red de bodegas en todas partes, entonces, él pone su bodega en la zona con menores salarios, ¿ya? Perfecto. Y son pueblos chiquititos donde se puede comprar un terreno grande. Donde puede explotar fácilmente la gente. Exactamente, y lo que vemos es que, ya lo que dice es, Amazon opens warehouse, Amazon abre su bodega. Y en ese momento, aumenta el empleo en el pueblito. La línea roja, gruesa esa, es el empleo. Es el salario. El salario. El salario baja, pero el empleo aumenta. Porque cuando abren, entonces, esas bodegas, es un patrón regular cada vez que pasa, que baja el salario porque llega mucha gente para trabajar. Ya. De empleo chiquitito, de los alrededores. Eso es harto, ¿eh? Pero los, sí, mucho empleo, mucha gente entra, pero en condiciones paupérimas, por eso baja el salario. Claro, aumenta mucho el empleo como oferta y demanda, ¿no? Hay muchas más ofertas y, claro. Pero no es solamente, es curioso, no es solamente oferta y demanda. Hay un concepto, monopsonio. ¿Sabes lo que es eso? Ya. Monopolio, ¿sabes? ¿Cierto? Monopolio es cuando hay un solo vendedor. Y, claro, si yo soy el único vendedor de un producto, puedo cobrar lo que me da la gana. Porque nadie puede competir conmigo para decir, yo te voy a dar más gratis. No, porque yo tengo el monopolio. El monopsonio es un solo comprador. Ya. Ya, entonces, el único comprador de trabajadores, el único empleador, es Amazon, es el grande. Entonces, puede pagar lo más bajo que quiere. Es muy común eso, ¿no? Porque no hay otros trabajadores. De repente llega una gran empresa a un pueblo o a una ciudad, lo vivimos también en Chile históricamente, y de repente todo el pueblo termina trabajando para esa empresa y depende prácticamente de esa empresa. Sí, lota el tema minero. Con todo lo que eso significa, ¿no? Sí, totalmente. Eso es muy típico en varios lugares en Estados Unidos en el siglo XIX, se llaman así como los pueblos de los remolinos, en una sola fábrica grande que domina todo. Y hoy día hay estudios económicos nuevos que demuestran que por los límites en la movilidad, los trabajadores no quieren ir muy lejos de donde nacen. Entonces, se generan pequeños monopsonios, efectivamente. Donde las empresas tienen posibilidad de pagar salarios muy bajos porque no hay tanta competencia, no hay otras fuentes de empleo. Grafícame cómo sería entonces esta vida que están llevando y que ha hecho y ha motivado estas huelgas, sobre todo en estas bodegas que estamos viendo ahí muy robotizadas. Ahí están los robots. Estos robots, ¿qué funciones cumplen básicamente? Bueno, uno podría decir con esto que mira que es mucho más fácil trabajar porque hay robots que están haciendo todo el trabajo duro. Y no es así. Porque los robots lo que terminan haciendo es que terminan imponiendo un ritmo de trabajo muy rápido. Al final lo que tienen que hacer los trabajadores ahí es buscar los productos y hacerlos llegar a otro lugar para crear paquetes para enviar a la gente. Porque los humanos están trabajando para los robots. Exactamente. Para allá va la cosa. Con una rapidez, porque si no siguen el ritmo del robot, llega un demérito. El sistema de Amazon es muy exigente para sus trabajadores. Entonces pasan cosas terribles como accidentes. ¿Un demérito qué sería? Ah, bueno. Un warning. Sí, como llega. Exactamente. El supervisor tiene un ojo encima. Una tarjera amarilla. Exactamente. Y entonces, ¿cuáles son los efectos de eso? Vamos a ver otro gráfico. Perdón, la gente entonces vive estresada de cumplirle al robot. Totalmente, sí. Y el robot, como tú dices, obviamente no, tiene otros ritmos que no son humanos. Entonces los humanos se empiezan a robotizar. No son muy buena onda los robots. No son, no tienen tanta generosidad con... No tienen sentimiento. No tienen buenos sentimientos los robots. No, lamentablemente. Un problema en la programación. Entonces, ahí tenemos entonces el gráfico. Le damos de gráfico. ¿Qué significaría esto? Estos son accidentes laborales por cada 100 trabajadores. Ya. Y el promedio de la industria está en gris. Está ahí por cuatro. Perfecto. Cuatro por cada 100 trabajadores pueden tener un accidente laboral grave. Perfecto. En una bodega porque son cosas pesadas. Uno está con monte de pie. Ya. Cuando hay centros de Amazon que trabajan con este ritmo tan intenso, sin robot, igual es mucho más alto el nivel de accidentes. Ahí por seis por cada 100 trabajadores. Pero cuando meten robot, sube a casi a nueve. Oye, qué increíble. Casi tres veces más que el promedio. Los accidentes laborales graves. Y eso, ojo, es una subestimación. Porque hay la misma cosa que en Chile. Uno tiene que ir a la dirección de trabajo, lo mutual. Hay que demostrar que eso pasó. Y porque es un sistema con fines de lucro, salud con fines de lucro, que están efectivamente coludidos con los empleadores. No quieren reconocer que hay accidentes laborales todo el tiempo. Entonces, hay un problema de subreporte. O sea, la gente vive, además de estos bajos sueldos que tú acabas de señalar, vive con el temor de no cumplirle al robot su forma de trabajo porque si no los pueden echar. Y eso produce entonces toda esta cadena también de accidentes. Sí. Y bueno, hay cosas que hacemos todos los seres humanos que los robots no hacen, ¿cierto? Claro. Como, por ejemplo... Tener que ir al baño. Tener que ir al baño, ¿ya? Y eso es una cuestión que los robots no entienden. Y los trabajadores tienen que cumplir el ritmo del robot y los baños si están al otro lado de la... Y si quiere, tiene una emergencia higiénica, ¿no? ¿Física? Quiere ir al baño, incluso a orinar, no sé, lo más fácil. Ya. ¿Qué pasa? Hay otro gráfico para explicar eso. A ver, veamos. No, no un gráfico, una imagen. Hay imágenes. Ya, mira. ¿Eso qué es? Eso es una vitamina y una energética. No, lamentablemente no. Esas son botellas de orina de trabajadores de Amazon. No lo puedo creer. Porque varios diputados del Congreso estadounidense denunciaron que no había posibilidad de ir al baño durante un turno trabajando en una bodega de Amazon. Porque el ritmo imponía una rapidez tal que ir al otro lado para buscar el baño iba a generar problemas y la posibilidad de que te echen. Entonces la gente termina orinando en botellas de plástico. Y la empresa respondió en Twitter. Qué ridículo, ¿quién cree eso? Como ustedes están comprando las mentiras de la izquierda. Empezaron a responder personas con imágenes de las botellas que ellos, como trabajadores de Amazon, usaban para orinar. No fue un éxito para las relaciones públicas de Amazon. Nuevamente aquí las mujeres también son las más perjudicadas. Tiene otro problema, claro. O sea, ¿cómo va al baño una mujer entonces? Ah, de hecho hay toda una página web de cómo las mujeres logran orinar. Es tremendo. Y esto estamos hablando del primer mundo. Imagínate todas estas empresas también que van a buscar y trabajan, usan niños también en sus trabajos, ¿no? Claro. Estas empresas deportivas de marca muy reconocida, algunas europeas, y que van a estos países a buscar mano de obra barata. Ah, sí, las fábricas en Bangladesh, las fábricas en China. Pero acá, como dijiste, estamos hablando de Estados Unidos y mira las condiciones están estas personas que supuestamente deben vivir en una sociedad de derechos. ¿Qué está pasando con esos derechos entonces? Porque hubo, después de la creación de la Dirección de Trabajo estadounidense, National Labor Relations Board, se creó una institucionalidad para la protección de los trabajadores. Eso existe. Y funcionaba así. En el año 1947, después de la Segunda Guerra Mundial, hubo una ola de huelgas. Y respondieron los republicanos, la derecha, tratando de limitar el poder de los sindicatos. Entonces, se crearon esas leyes que, por ejemplo, prohibieron las huelgas secundarias. Que cuando tus amigos están en huelga, en una fábrica, tú haces una huelga al lado para presionar más a la clase empleadora en general. Y después viene la amenaza de tipos como esto, que también lo vimos mucho en Chile, por supuesto, ¿no? De decirle a un Estado, cuando decimos Estado, un país, ¿no? Dentro de Estados Unidos. Y, bueno, si no le gusta, nos vamos. Sí, por supuesto. Ahora, eso es medio... Bueno, siempre es mito. Como lo hizo Elon Musk con Tesla, ¿te acuerdas cuando, a raíz de la pandemia también, hubo amenaza? Bueno, si no que... Bueno, lo dicen acá siempre. Nos vamos, nos vamos a ir a otra parte. El royalty minero, ¿no? Sí. Cuando la minería está... Por eso tendrían minería solamente en los países del primer mundo. Que se vayan. ¿Dónde van a ir si, al final, acá, tienen más facilidad para acceder al cobre? Un tercio de toda la oferta. Y, además, impuestos que realmente son como porcentaje de la utilidad mucho más bajo que en otra parte. Oye, si es por eso la minería, jamás invertiría en África o en Asia, porque si estuvieran buscando países... Y, al final, el tema con... Bueno, en el caso de la minería, uno tiene un recurso. Al final no se puede poner una mina de cobre... En cualquier parte, ¿no? En cualquier parte, porque uno necesita cobre para hacerlo. Si no hay cobre. Vamos a mover a ir a un país capitalista, bueno, pero no hay cobre. Y si esto cobre, además, con la ley que les permita a ellos, digamos... Exactamente. Pero uno pregunta, entonces, ¿qué pasa con Amazon? Amazon está en la misma situación. Porque ellos necesitan una red de distribución. Porque toda la gracia de Amazon es que si yo pido mi libro, puede llegar en un día. O en dos días. Entonces, necesita que la bodega queda al lado de donde están. Entonces, hay un mito que se van a ir y eso es parte de un discurso que han levantado solamente para tratar de debilitar los sindicatos. La razón por la cual los sindicatos cayeron, y se cayeron, de verdad, un tercio de los trabajadores estadounidenses, estaban sindicalizados en los años 50. Hoy día es más o menos 10%. ¿Ya? 10% pueden negociar colectivamente en Estados Unidos. El promedio del OCTE, 60%. Oye, impresionante, ¿no? En Estados Unidos, 10%. Además... En Chile, 6%. ¿6%? Sí, somos peor que Estados Unidos en algo. Oye, estamos hablando además de un tipo que se ha hecho aún más millonaria. Dentro de la pandemia. Claro. Porque por todo lo que se ha dinamizado más la industria del delivery, ¿no? Exactamente. Y que ellos bien lo vemos, ¿no? Amazon. Y además se ha dinamizado mucho la industria de quedarte encerrado en la casa, viendo películas que tienen Amazon Prime, entre otros. Y por eso que se da gustos como esto, que se compra la Metro Golden Maier en 8.450 millones de dólares, que sabemos para un gallo que tiene 190.000 millones. Es como el vuelto del pan. La pregunta real en el caso del COVID, ¿cierto? Todo el mundo está... Más bien, no todo el mundo. Los que tenemos la suerte de poder aislarnos, porque los otros tienen que estar en la calle, estamos comprando cosas por delivery. Los que tienen que trabajar en los sistemas de logística, ¿ya? Están en las grandes bodegas, todos juntos. ¿Están usando entonces las medidas de protección y distanciamiento social necesarias para proteger su salud? No. Hubo denuncias contra Amazon precisamente por la falta, por ejemplo, de mascarillas. Porque si uno va a trabajar en un grupo de personas sin ventilación y todos los demás, la empresa te tiene que dar mascarillas. No había. La gente denunció eso, fueron echados. Lo echaron. Echaron personas por denunciar la falta de protección en el lugar de trabajo. Oye, ¿me dejaste marcado ahora cuando quiera ver Amazon? No, eso es... ¿Cuando quiera encargar un librito o algo? Sí. Estás a mano detrás, ¿ah? Sí. Oye, y bodegas, como en Latinoamérica tienen que haber entonces, Sudamérica... Sí, como centro, pero nada, nada, estos son centros de cumplimiento de primer nivel con los robots. Así, ese grado no tienen acá... Centro de cumplimiento, siniestro el nombre, ¿ah? Totalmente. Oye, y un tipo, la historia de él, bueno, él es Bezos porque su padrastro cubano era apellido Bezos y él, su padre biológico prácticamente no lo conoce, ¿no? Es su historia, digamos, es un tipo que igual tiene una familia pudiente, que le pone mucho dinero en su primera empresa, más de un millón de dólares. Miami. Claro, vivió en Miami y después se traslaba a Seattle, donde está el centro neurálgico de estos negocios, ¿no? Internet. Tantas miserias del mundo que han salido de Miami. La vulgaridad máxima. Muy bien. Pero, no sé, siendo europeo es como muy difícil pasar por esa concentración de riqueza vulgar. Ostentosa. Es muy terrible. Sí. Lo ostentoso de Miami. Pero ahí, al final, el tema de los derechos laborales atro... ¿Es verdad que este caballazo y todo eso que tiene un yate, que necesita otro yate para que, no sé, le preste servicio? Sí, claro, porque necesita... Un yate con helipuertos. O sea, estamos hablando de un yate allá, como un trasatlántico, ¿no? Que tiene una... puede aterrizar su helicóptero arriba del yate. El otro yate, entonces, es como la bodega, para tener como la comida, la cosa que después tiene que... No le diga bodega. ¿Cómo se llama? Centro de... Centro de cumplimiento. Centro de cumplimiento. Fanático de Star Trek también. Mira esta imagen. Este Jeff Bezos, detrás de esa máscara. Eso que está tomando ahí no es de sus trabajadores, ¿verdad? Es un fanático de Star Trek. Tiene su lado... Tanto como Bill Gates está tratando de venderse como un capitalista responsable, buena onda, nosotros pagamos bien a los trabajadores, doble salario mínimo, mira, yo soy chistoso, estoy metido en... Peleo con Donald Trump. Se dice como el capitalismo progresista, pero realmente cuando uno estudia cómo funciona la práctica, las personas orinando en botellas, las personas pagando 20% menos del promedio, es como todo un lavado de imagen atroz para personas que además tienen prácticas antisindicales de los más terribles, porque la razón por la cual eso está en la coyuntura es porque si es una votación para tener el primer sindicato en todas las bodegas de Amazon en el mundo, eso en Alabama. O sea, solo le falta el broche de oro, ¿no? Como le ocurre a muchos de estos multimillonarios que ya cuando lo tienen todo necesitan algo más de poder ser presidente de la república, ¿no? Nunca se sabe. Pero al final el éxito que ha tenido es eso, que hicieron una votación. Para ser reconocido como un sindicato uno tenía que tener el 50% de la empresa. Perdieron. 70% de los trabajadores en ese centro de cumplimiento en Alabama, dijeron que no querían el sindicato. 70%, con un 55% participación. Y uno pregunta, ¿cómo es posible que gana entre los trabajadores? Y eso es el poder que tienen a través de las leyes antisindicales. El mundo según ACAM. Hassan, nos dejó listos para ver a Amazon en la noche y pedir algo por delivery. Que esté muy bien, ¿eh? Muchas gracias. 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 Gracias.